El valle de Negritán otra vez, exprimir las palabras a Dios. La nota se inicundió por lo ayer, se vio alza y se debidió. Un buen respeto es que ya no se ha hecho de su mujer. La pasaron de un disparo, ni la suelo defender. Vamos a hablar. Un buen respeto es que ya no se ha hecho de su mujer.